Y continuamos con un gran amigo, el doctor Antonio Catalán Pellet, él es reumatólogo, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia. El tema que vamos a tratar es un tema que en 25 años de programa es la segunda vez que lo tratamos, un tema importantísimo y que realmente yo después de 25 años no sabía que existía la artritis psoriásica. ¿Qué tal Antonio? Hola. Un gusto tenerte en el programa y lo sabes. Igual, igual, muchas gracias. Bien. De pronto una enfermedad de la piel puede tener artritis, eso no lo sabía. Claro. Ese es bastante raro, ¿no? Exacto. Suena raro. Exacto. Bueno, en realidad el concepto de la artritis, como lo hemos hablado en otras veces, es un concepto de algo me pasa, algo fabrico y me ataco, ¿no? Ahora, la piel es el consecuente traslado de mi cuerpo afuera, es lo principal. Me origina una serie de cosas que... Vos sabés que la piel es fantástica, es un raro tan, tan, tan brutalmente doble, claro. Es todo, es todo y genera un concepto de traslado de información enseguida a lo que yo estoy haciendo en todos lados en mi cuerpo. Bueno, en este tipo de cosas, la psoriasis, en un porcentaje variable, en aquellos que tienen psoriasis más o menos, aparece algo en las articulaciones. El campo de batalla, dependiendo de genes, entornos y desencadenantes, empieza este tema. Ajá, ¿y hay varias clases en psoriasis? Claro, hay varias. Hay varias y eso es muy bueno porque... Es muy bueno que lo sepa la gente porque no es como la reumatoidea, ¿te acuerdas? La reumatoidea es una cosa simétrica, bilateral, manos... Acá la cosa empieza de otra forma, en porcentajes también variables. Empieza en una rodilla, empieza en forma simétrica, empieza en un dedo, ¿sí? Es un dedo raro, estás mostrando... Estás mostrando algo tremendo realmente, ¿no? Realmente. Fíjate ese dedo, por ejemplo. Fíjate estos dedos como son. Es decir, hay una serie de alternativas que dan una idea diferente de clínica, ¿no? Ajá. ¿Y se presenta siempre con los mismos síntomas? No, 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 no. Es decir, articularmente puede ser que una rodilla se te hinchó, un dedo se te hinchó. ¿Viste las salchichas de copetín? Esas chiquititas. Sí, sí, sí. Hay un dedo clásico, se llama dactilitis eso. Ajá. Y acompaña un cuadro general con, por ejemplo, por columna, toda la columna, sacroileitis. Ajá. Antonio, ¿esto se puede llegar a confundir con otra enfermedad? Sí. Las artritis, hemos hablado acá de este tema, son varias, son variables, y esto se puede confundir con otras artritis, por eso debe ser muy bien objetivada por el médico en la consulta diaria, porque puede haber artritis psoriasica sin psoriasis en piel. Ajá. Y esto puede aparecer, puede aparecer la lección en piel 30 años después, ¿sí? Bien. Eso es dificilísimo, porque, ¿cómo lo sabés? ¿Cómo lo objetivás? Para nada, para nada. Bueno, ahí hay una serie de elementos en el laboratorio que te ayudan para eso. Y, por ejemplo, ¿puede llegar a ser hereditario esto? Lo hereditario, tal cual lo estudiamos nosotros con el monje Mendel, ¿te acordás? Sí. Que era el porotito, está un poco ya fuera, pero la herencia tiene algunas características que son caminos. Hay familias que son caminos hacia la diabetes, hay familias que son caminos hacia los cánceres, hay familias que tienen artritis, hay familias que tienen psoriasis, hay familias que tienen artritis psoriasis, o sea, hay una punta de cosas. Hay genéticamente algunas cosas determinantes, pero no crea la madre o el padre que va a tener un hijo porque tenga esto en estas condiciones, ¿de acuerdo? Ajá. Y, por ejemplo, ¿la mente puede llegar a influenciar en esto? Que no. Sí. Todos dicen lo mismo, todos los médicos de todas las especialidades. Gen, entorno y desencadenante. Yo creo que es brutal, es brutal. Ajá. Y más ahora, ¿no? Porque cuando te probás, cuando uno se prueba un casco de la conquista en el escorial, es fantástico, no te entra el casco. Y, pero, claro, y cuando te ponés una especie de armadura encima, decís, ¿cómo pudieron atravesar la selva los españoles con esta armadura? Si yo no la aguanto un minuto. Sí. Es un tema, ¿no? Vencemos la tuberculosis, vencemos a... Ahora ha salido la polio en Afganistán, yo me llamaba la atención, pero la virulina no existe más. Bueno, algo más de esto fabricamos, ¿no es cierto? Y puedo llegar a comenzar con dolores lumbares, si uno dice, es la columna, la mala postura. Claro, claro. Porque hay una entidad ahí muy interesante que se llama sacroiliitis. La sacroiliaca es una articulación que está atrás, como si fuera la cola, ¿sí? Atrás, ¿sí? Justo. Y ensambla todo lo que es el hueso ilíaco y el hueso sacro. Bien. Por ahí pasan una serie de complejos anatómicos, linfa, sangre, en arteria, vena, ¿sí? Que lleva todo un contexto informativo a todo lo que es el mecanismo de defensa. Fíjate que larga todo lo del intestino, larga todo lo de la faz genital femenina, la faz genital masculina, y genera reacciones. Son batallas en ese lugar donde yo genero la defensa. Y hay, por ejemplo, Antonio, una determinada edad para que aparezca en los niños, en los adolescentes, ¿puede llegar a aparecer esto? Sí, la edad es muy variable, casi siempre la edad es la que más da información, pero hay chicos con esto y hay adultos también con esto, van de primeros años hasta noventa y pico de años. Bien, y era lo peor, ¿no es cierto? ¿Tiene tratamiento? Tiene, tiene tratamiento. Es un tratamiento básico, específico. Ahora con el desarrollo de nuevos fármacos es realmente notable cómo se ha manejado esto. Pero yo creo que, te digo, si es una experiencia en lo personal, ¿no? La artritis oriásica lo más difícil es el diagnóstico. Porque cuando no tenés oriásis de por medio. Claro. ¿Sí? O cuando no revisás bien. Acá la cosa viene en cómo se hace una simbiología de un paciente, ¿sí? Que me parece fundamental y que cada vez lo estamos perdiendo. Tenemos que ver pacientes en 10 minutos y eso es catastrófico. Tremendo. Es tremendo porque, bueno, casi con todos los profesionales hablamos, llegamos al mismo tema, ¿no? Una cosa es, antiguamente, en nuestra época, como decimos nosotros, donde estaba el médico de familia que conocía a la madre, al padre y hasta el perro. Entonces, ya sabía si estaba enfermo, si tenía un problema más psicológico que de enfermedad. Estaba una hora con el paciente. Y ahora con la hora, desde hace mucho tiempo, y no le voy a echar toda la culpa a las obras sociales, pero tienen que tener, cada cinco minutos tiene que salir un paciente del consultorio. Total. Entonces, no lo puede ni siquiera llegar a conocer el médico. Es real. Es real y te digo que influye muchísimo en cualquier cosa. Por eso sería tan agradable tener al hospital público en condiciones de poder hacer eso, porque es el único, uno de los pocos lugares donde uno puede hacer una medicina realmente notablemente más esplayada, con más tiempo, con más capacidad en el aprendizaje, en el educando, etcétera, etcétera. Sí, falta tiempo, realmente falta tiempo. Falta tiempo. Y vos sabés que yo estuve hablando con una profesional, creo que en el programa anterior, donde yo le pregunté, ¿y cómo revertimos esto? Y me contestó, y aleccionando a los estudiantes que entraron, que están entrando, perdón. Y yo digo, y los que, me dije hacia mí, ¿no es cierto? O sea, que los que están no tienen remedio. No, pero la generación también. Mira, las generaciones cambian, me parece que uno que está también en la parte educativa... No vamos a poner a todos en la misma bolsa, estamos hablando... Pero cambia, por ejemplo, en este tipo de... Los recientes nuestros, en este tipo de acción, reciben educación para tiempos que dar. Bien. Y ahí viene la jugada del ajedrez. Mira, todos jugamos al ajedrez. Hay algunos que juegan mejor que otros, y ¿sabés qué? Los que tienen más tiempo con su paciente juegan mejor al ajedrez que otros. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Es una realidad. Papá me decía una cosa, porque era médico, ¿no? Sí. Y me decía, cuando no sepas un diagnóstico, es que no escuchaste bien a tu gente, claro. Escucha al paciente porque te va a decir... Escucha al paciente porque te va a decir... Si le duele acá, uno no puede decir el reú, ¿no es cierto? La parte abdominal. Me quedaría ahora, Antonio, porque sos más que didáctico, pero bueno, me están diciendo que debemos cortar. No es cierto. Ay.